Dios María acaba de entregar esta santa de la Junta Central Electoral aquí dice un boletín provisional así es o sea, no oficial esto no dice que es definitivo pero yo lo voy a asumir eso es provisional provisional es que faltan otras cosas mira lo que fue así ustedes faltaban los votos nulos el asesor político tuyo tiene que quizás revisar más porque está brigando con políticos y los políticos tratamos de profundizar las cosas para cuando uno las habla tener una base lo primero es que el diputado de Ultramar dijimos que se sacaba por el método de Jhon él dice yo gané en Nueva York porque fíjense nosotros sacamos nosotros en Nueva York sacamos dice él y dice el boletín el PRM veintiún mil seiscientos y quinta y siete votos ¿cuánto por ciento? un cincuenta y cuatro punto y quinta y tres exacto y ustedes sacaron un diecinueve por ciento punto ocho sí pero qué pasa yo te voy a dejar ahora para la escuela para que tú me lo desnude a mí ahora y me lo demuestre aquí ahora para yo decir que ganaste hazme esa misma ecuación esa misma ecuación yo te la tengo aquí y que te derramé míralo aquí vamos a ver si es verdad que te la tengo aquí vamos a ver vamos a ver Nueva York enfoquen ahí treinta y ocho mil ochocientos ochenta y dos lo mismo que él está poniendo vayan viendo esos fueron los votos válidos PRM veintiún mil seiscientos y quinta y siete lo que dice aquí PLD siete mil seiscientos trece lo que dice aquí ahora bien cincuenta y cuatro punto treinta y ocho nosotros lo que dice ahí diecinueve punto cero nueve lo que dice aquí New York el diputado es de la circuncrición no es de Nueva York ahí vamos arriba por el sentido cuando usted coge ese mismo ejercicio que yo quiero que me lo haga escúcheme y me lo demuestre aquí cuando él me lo demuestre aquí en el ejercicio yo digo ganó o sea con la sumatoria de toda la sección correcto oye como queda esto ahora si él me demuestre eso aquí yo le voy a decir que ganó lo valemos ahora mismo aquí dice aquí dice aquí dice que nosotros en la circuncrición cogimos cuarenta y tres mil trescientos treinta y siete exacto que es un cincuenta y seis punto ochenta y seis y ustedes cogieron catorce mil doscientos pal de nueve que es un dieciocho punto setenta y seis si usted divide los cincuenta y seis mil ochocientos digo los cincuenta y seis punto ochenta y seis entre tres nos da a nosotros diecinueve punto digo dieciocho punto noventa y cinco y al PLD le da dieciocho punto setenta y seis yo quiero que usted me demuestre lo que yo estoy diciendo ahora que esto es contrario fíjate que concidimos en Nueva York ahora búsqueme filadermia búsqueme botón búsqueme la circuncrición y va a ver que todo eso que está ahí está desmontado es realmente que hay que entender para concluirle a ustedes que el problema esto es político y a veces algunos comerciantes se ligan con el futuro político fíjense que yo en un papelito en un papelito por no querer traer en un papelito le traigo y le pido aquí ahora concidimos en el primer ensayo llámese New York gané ahora voy a concluirle diciendo esto gané pero señores ¿cuál es culpa tenemos nosotros los partidos? que Dios mar y diga que aparecieron ochocientos votos en blanco eso quiero yo dentro de la lección de la pareja así para que el gobierno no salga puedo ya tengo ansiedad de ganar tengo ansiedad de ganar vamos para que nos quedan ocho minutos yo necesito ganar yo necesito ganar señor esto es lo que es importante Julien gracias usted es un caballero yo lo bendiga lo digo de corazón lo digo de corazón puede contar conmigo mira para lo que sea yo soy así pero usted acaba de perder precisamente los votos que hacen falta son los quemados seis mil votos olvídense de eso por ahora olvídense de esos seis mil votos pero hacen falta esos son los que el mismo TC y el TC dijo que habían que contar que revisar faltan son los números que le acaba de dar en la suscripción completa me faltan los de Pennsylvania quemados todos los quemados perdón Gisela Almonte que se murió hace dos meses que Dios la décanse que Dios la tenga en paz lo mandó a quemar y Lara Cuen mandó a quemar a Washington D.C. como quiera gané como un debate porque aclarar porque no rápido mire como un debate yo quiero preguntarle a él ahora electoralmente dice la regla que si yo te llevo cien y faltan veinte por contar ¿qué se hace con los votos? perdón perdón ¿puedo terminar? se queda nosotros ganamos vamos a poner los lentes a Nueva York no es lo que él dice faltan cero ya por contar nada más faltaban los votos nulos los votos nulos perdón este New York ¿qué dice ahí? New York nosotros tenemos diecinueve por ciento y ellos cincuenta y cuatro perdón perdón esto es Nueva York está bien pero Nueva York nada más perdón perdón enfócame aquí perdón se terminó Nueva York nosotros con diecinueve por ciento y ellos con cincuenta y cuatro yo estoy en la ley de Hunt mi voto vale en tres los de ellos valen uno porque yo estoy luchando por un primer lugar ellos por un tercero multiplica diecinueve por tres son cincuenta y siete y ellos tienen cincuenta y cuatro perdieron New York ajá perdón 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 Washington DC los mismos ya están cero ya terminaron el conteo sí cero y tienen los nulos ahí bien ahí dice veintinueve cincuenta y nueve nosotros veintinueve cincuenta y nueve anótalo ahí y ellos cincuenta y seis multiplica veintiuno por tres no escúcheme perdón sesenta y tres ese tanto está mal ustedes cogieron cuatrocientos cinco votos que son veintiuno punto estoy en Washington en Washington pero míralo aquí Washington perdón déjame terminar por favor déjame terminar Washington Washington y qué dice ahí disputado del exterior ya terminaron todo cero cero ya verdad y me quemaron los votos ahí y qué dice ahí veintiuno veintiuno punto cincuenta y nueve eeeh cincuenta y seis punto treinta y cuatro multiplica veintiuno por tres sesenta y tres sesenta y tres y ellos cincuenta y seis sesenta y tres caleo Washington míralo ahí perdón 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 veintiuno punto cincuenta y nueve cincuenta y seis punto veintiuno perdón exacto pero es que lo multiplica por aquí perdón pero yo lo multiplico por tres perdón y yo lo divido entre tres pero yo link pero no me anarquice aquí papito yo te lo I love you pero let me work let me do pero vamos por otro estado ahora vámonos con New Jersey New Jersey falta New Jersey no yo lo voy a buscar New Jersey también pierden que New Jersey ellos ajá claro que pierden que New Jersey perdón se le quedó New Jersey no no se puede quedar porque se me ha estado ahí yo acabé ahí fue que quemaron ellos todo señores los malos tienen que enfocarse en el dinero ya esto no se va a revertir ya eso ya la decisión yo me digo que esto es New Jersey y quién dijo que esto se tiene que revertir New Jersey mira New Jersey gracias hermano señores aquí está New Jersey pero aquí también lo mismo lo mismo cero ya cero terminaron ahora quedaban veintiuno que dice dos mil setecientos dos mil setecientos pero perdón 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 estoy en New Jersey ya ya gané New York ya gané Washington estoy en New Jersey New Jersey diecinueve puntos diecinueve puntos sesenta y cuatro y ellos cincuenta y tres cincuenta y cincuenta y ocho puntos ok ahora yo tengo ve mirando perdón multipliquen diecinueve puntos cincuenta y cuatro por tres son cincuenta y ocho cincuenta y ocho punto setenta y pico cincuenta y ocho punto sesenta y dos le da y y ellos con cincuenta y ocho puntos cincuenta y tres perdieron perdón el le cincuenta y ocho punto sesenta y dos perdón déjame terminar déjame terminar perdón yo gané porque tú dijiste que si yo demostraba que yo había ganado tú lo oigo perdón nos queda cinco minutos de programa que no lo lleve termine Julín Julín oigan todos oigan todos lo que me están viendo el abuso que cometieron muchos peleístas muchos de la junta central electoral y muchos perremeístas no se puede perdonar esta diáspora ganó ya un minuto yo gané claro la tercera diputación en Nueva York está demostrado en Washington DC está demostrado en New Jersey está demostrado Pensilvania me quemaron los votos si yo no gané Pensilvania porque me quemaron los votos los otros no pudieron haber ganado tampoco porque no le contaron con los votos tiene sentido perdón y por último tiene sentido el TCE el TCE perdón el TCE tribunal sobre electoral que le sacataron la orden una pera perdón la cincuenta punto el señor pero y esto el el TCE que le sacataron su sentencia mandó a ninguno de ellos a juramentarse el 13 de agosto y yo tengo la resolución Castaño Guzmán volvió e hizo caso omiso porque la junta ya vendió mi diputación ¿por qué? y quizá el PN también ¿por qué? por impunidad y esa es nuestra teoría Dime Filadelfia a favor Filadelfia se quemaron los votos quemaron 2700 votos la junta dice que en Filadelfia nosotros cogimos el 60.69 contra 16 esto yo concluyo y yo quiero ahora que tú me sumes donde tú ganaste pero me sumes todo y va a ver que cuando usted sume el universo de los votos usted va a tener en el universo atiéndame un atiéndame usted va a tener un 18 ya yo entendí que los políticos no saben los empresarios no saben política pero los políticos no saben de números y qué más números tú quieres sumar que está multiplicado qué más números búscame lo que me quemaron y te gané a Filadelfia también lo que le quemaron